y y estamos de vuelta en el comité urbano y se acaba de calentar esto aquí literalmente no sé si es que el aire no está trabajando pero ya lo aprendieron ya lo aprendieron porque nos acaba de llegar directamente desde panamá esto es exclusivo esto no es de que quien es chapa ni esto es un crimen lo que vamos a hacer aquí ryan primero que nada yapa gracias verdad un placer uno de los artistas que se ha reportado con el comité urbano desde los principios desde que arrancamos nos dio la primera entrevista exclusiva vía telefónica que corrió por todas las redes no y ahora mismo ahora mismo panamá la gente está bien contenta con ustedes con el comité porque el comité el comité está hot panamá el comité está hot de los míos esp 51 esp 51 esp 51 esp 51 esp 51 de los míos también y tú sabes muchos dominicanos que me apoyan aquí también fuerte y mi amigo de puerto rico también que se encuentran por acá también y tengo varias canciones con varios artistas aquí también el sobrino que es dominicana también que está acá que está durísimo también saben el comité urbano es lo más hata en latinoamérica papi no lo digo yo te lo dice el yapa el hombre que comanda el panamá cuando tú a panamá el hombre aló yapa si yapa dice no entras no entras devuélvalo devuélvalo y cuando llega de una vez te recuerda el carro aló yapa el taxi se llama así yapa el carro afuera a cualquiera allí tú le preguntas llama donde yapa y te llevan directamente donde yapa de una vez de verdad que para nosotros nos sentimos bien contentos de que te hayas reportado aquí en vivo verdad eso significa mucho para nosotros el hombre pudo haber venido aquí se pudo haber venido para atrás pero él decidió específicamente mantenerse aquí para entrevista exclusiva con el comité y ahora mismo ahora mismo tengo una canción eh con un artista que es una romántica pero él me llamó y me dice yapa eh yo no lo conozco a usted pero me gustaría hacer una canción porque en latinoamérica mucha gente le dice bueno está bien bueno que cogiste porque siempre se fue acá pero de este lado de este lado cuando tú fué para puerto rico dominicana el cubo está lleno entonces de este lado está costa rica colombia pero los cubos no están llenos de este lado así que él me llamó y me dijo bueno y ahora va entonces yo hey pero tú cantas como don omar mmm y empezó a cantar dime qué pasó que no te noto igual dijo usted por lo que sea siempre le trae el problema que te hizo acá ahí está el gordito de sazón allá afuera ahí lo vamos a meter ahora lo vamos a entrar para acá lo vamos a entrar para acá porque nosotros lo tuvimos activo también aquí la semana pasada la que estaba aquí la semana pasada estuvo aquí activo con el comité el disco está sonando duro en Panamá son ya para qué te trae a los United States bueno más allá de la entrevista verdad con el comité por supuesto tú me entiendes pero yo vine aquí a los Estados Unidos porque mi mamá es morena americana entonces ella habla español porque ella fue a Panamá un tiempo y habla español y todo el demás y mi mamá la operaron del corazón entonces yo vine acá a visitarla y a saludarla porque tenía siete años y no ve a mi mamá wow entonces ya estoy en paz con Dios viene tranquilo y y la verdad porque lo que pasa es que yo no te llevo un castigo todos los pueblos son Miami Miami Orlando es decir Las Vegas California y da la vuelta y regresa pero nada llega a Nueva York no 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 te había llegado todavía nada acaso ahora entonces sí entonces mi mamá yo vivía back in the days hace tiempo unos tiempos atrás ella vivía allá en Coney Island hace tiempo en Coney Island entonces ella ya era puro español cuando yo acá donde los boricuas papi mira no me está hablando este inglés pachucao y cuando cruzaba ahí que inglés 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 para los proyectos así que este era el D train para la gente que no eso era un detallito eso era un detallito eso era un detallito verdad me gradué a la universidad fui al colegio y me gradué en la universidad de Miami empecé a trabajar hace tiempo lo que era reggae en español en lanzar cuando estaba el general y todo y yo entonces vine y me gradué en la universidad acá y vine a Nueva York donde empecé a trabajar en la construcción y vivían con él me entiendes ahí ya ganaba mucho dinero estaba bien y todo lo demás pero yo iba a todas las discotecas allá yo cantaba desde Panamá y todo estaba bien el problema es que usted sabe que con el tiempo yo soy original y real y entonces con el tiempo hubo un problemita y a mí me habían deportado entonces quedé en Panamá pero en Panamá llegué me encontré con un artista que era amigo mío hace tiempo que se llamaba Alonso Blago Alonso Blago era como el Tupac de Panamá pero Alonso me quería mucho así que él me metió y me metió y me metió y me metió hasta que el día que yo noté tú sigue tú sigue la película entonces se lo mataron yo lo tengo a la gloria entonces yo estoy aquí siguiendo lo que es él ¿me entiendes? aquí yo lo tengo en el brazo aquí en la mano por todos lados el nombre de él y todo lo demás y entonces seguí la música en el camino de la trayectoria de la música de lo que era desde los desde los 89, 90, 87 aquí hemos cantado a danzar dembow soy amigo de Nando Boom general los pioneros y hay un artista duro de Panamá también se llama Cafu Banta que es amigo mío y hay muchos artistas buenos en Panamá ahora mismo pero allá todavía se sigue cantando danzar y reggaetón allá está allá está John Montana John Montana John Montana es un artista de reggaetón fuerte allá y también está Nigga que lo conocemos como Flex y lo conocemos como Flex como Flex ¿me entiendes? hice canciones con Ivy Queen hice canciones con cuando Ivy Queen estaba empezando ¿quién fue el primer artista panameño que grabó con un artista boricua? fui yo ¿en qué año fue eso? háblanos de esa experiencia esto fue esto fue o sea habían iban a grabarse hace tiempo pero nadie había grabado vinimos a grabar como en el dos mil dos en el dos mil dos grabamos eh hello hello Japanese sí dímelo Queen entonces la canción se llama tengo un millón en mi maleta una avioneta piense siguen en mi camioneta gracias a Dios ya no vendo papeletas metí quinientos y salí de la pobreza una aponesa otra color no puedo olvidarme de la puertorriqueña no sé el flow iba así y ella cantaba el pedazo de la lírica ella y yo venía con soy un money making guy chica a mí me buscan porque siempre ando fly tengo mi automóvil y le puedo downright el novio que tiene no le puede downright eso como la ya le me dicen lo va guay controlo mi negocio en el easy website un jet privado que me lleva hasta guay y controlo el pretorio en Kuwai a la chica yo la visto como si fuera click de mi gong le pongo manicure, pedicure la llevo al salón más millonario que sirve este salón gloria este pa me compro una mansión mi ropa Versace no es de imitación voy para oro pa el... hay que preguntarle que lo que hay que preguntarle que lo que hay que preguntarle que lo que todavía y eso todavía la gente lo escucha y todavía hay artistas de la nueva y entonces grabé grabé grabado entonces mira nosotros hemos tenido aquí gente de Puerto Rico gente de la república y de España y no han dado su punto de vista de donde viene el reggaeton ahora ahora vamos a hablar del punto de vista suyo de allá tú hablas del reggaeton si te hablas del reggaeton el reggaeton no viene de de... de... ¿cómo se llama? de ningún lado jajajajajaja jajajajajajajaja ya habló ya pa jajajajaja no viene de nadie no viene de ningún lado porque el dembow lo cantaban ando boom y el dembow lo cantábamos nosotros pero estamos equivocados en una cosa que es el dembow que es de nosotros que nosotros cantamos el dembow ¿me entiendes? entonces el boricua escuchó el dembow ah bueno el dembow está bueno vamos a hacer otro tipo de género y el... el puertorriqueño le metió musiquita al dembow ¿y lo llamó reggaeton? el reggaeton no se llamó reggaeton te voy a explicar cuándo se llamó reggaeton cuando estaban en una jornada de reggaeton y como cantaron muchos artistas de reggaet de Puerto Rico se llamó reggaeton ¿me entiendes? ya se llama reggaeton eso fue un... un teletón que hicieron muchos artistas de reggaeton un maratón vamos a ponerle reggaeton entonces para hacerlo así realmente el dembow la base es de Panamá pero la música se hizo de Puerto Rico así que somos iguales y somos hermanos y no podemos discutir porque para toda la vida Panamá va a decir que es de él y Puerto Rico va a decir que es de ellos y para no entrar en esta controversia no es nada no es nada música es música y seguimos cantando el nuestro ya andamos comercializando el nuestro de los latinos y ya está entonces para hablar de la controversia la otra controversia rápido la controversia pasó que un día estoy oyendo la música y me llama mi amigo Flet y me dice tú oíste el disco sí oí el disco pero yo no yo no entendí porque yo creo que el señor está explicando una cosa cuando tú dices perdona que te interrumpa estoy confundido ajá porque uno se confunde aquí por los tragos y la vaina que uno la máquina de humo la máquina de humo uno tú me entiendes cuando usted habla del disco que Flexo llamó y la controversia y la controversia la controversia de que me habla de que disco estamos hablando de que disco bueno nosotros nos preguntamos el disco háblenos de eso caballero él está explicando de cómo surge el porqué yapa decide sacarlo lo que fue el tema lo que pasa es que en todos los otros países siempre dicen ey japanes en tu país conocemos al general hablando boom pero yo creo que en tu país no existe de artista urbano entonces yo le digo mira siempre que salga un foto la gente dice que yo me pareco aquí al Joni a Bebi a Este... entonces se émipario no existe artista de urbano yo soy... artista de amor que te puedo decir hermano yoравляgo cantando hace tiempo pero gracias que alguien inventó en Instagram y el facebook y aquí estamos en las redes por eso es que nos pudimos encontrar y todo el mundo conoce la cara de todo el mundo ese es un periódico, una revista que es gratis para todos los artistas es una revista para comunicarnos con todo el mundo entonces que pasa cuando estudió esto yo le digo a la persona mira, lo que pasa es que yo voy a tener mucha presión en Panamá por este disco y los otros artistas tal vez no vayan a tirar porque hay artistas que quieren estar bien pero uno tiene que hablar la realidad entonces lo que vine a hacer yo fue saqué el disco cuando saqué ese disco se prendió Panamá, Costa Rica, Colombia esto fue una locura los artistas de Colombia me salieron de todo normal pero no querían hablar nada del tema para que sepas, todo el mundo andaba ¿me entiendes? todo el mundo lo escuchaba pero nadie quería hacer opiniones públicas para no meterse sí, porque muchos conocen a Tempo a Tempo hay que respetarlo pero cuando Tempo empezó a cantar él no sabía que en Panamá ya había muchos artistas del género de nosotros ya cantando ¿me entiendes? entonces el Instagram te puede dar followers y puede darte lo que quiera pero en realidad los artistas se respetan yo sé que él es un artista de hace tiempo pero yo también soy un artista de hace tiempo ¿me entiendes? entonces si no hablan de rap allá en Puerto Rico se cantaba mucho rap en Panamá también se canta rap la Latin Fresh que es mi hermano ¿me entiendes? y yo canto rap de hace tiempo ¿me entiendes? yo canto danzar yo canto colcha yo canto muchas cosas que mucha gente no sabe puedo cantar de merengue puedo cantar de salsa tú hiciste un tema con De La Gueto De La Gueto y Goflet y con todo el mundo he hecho discos con todo el mundo de diferentes países ¿me entiendes? he grabado con jamaiquinos bastante también y entonces para hablarte directo la guerra empezó y el tiempo empezó a tirar su indirecta pero nunca tiró directa y después un día se puso bravo y dio una cosa y la controversia es que la cosa quedó así pero yo en mi mente dije bueno mejor que se quedó así y todo bien todo normal y no sigo esto porque esto es música y esto es para hacer negocios no para estar peleando y para darse un Grammy o un Billboard porque la gente me dice ¿qué te opina del Billboard, japaní? si yo me llevo a morir mañana y no me dan un Billboard o una premiación a mí no me interesa porque yo soy un artista como Tupac y como Biggie ya tú dejaste tu lenguaje y como Bob Marley Bob Marley Tupac y Biggie nunca recibieron un Grammy y a ellos le interesó nunca cuando tú viste a Tupac y que Grammy Award si hubiera estado un Grammy y tuviera que ocupar ese era un loco Biggie nunca es ninguno de ellos date cuenta busca y te darás cuenta que ni Bob Marley ni uno de los tres consideró un Grammy y yo puedo ir a comprar un Grammy Award o un Billboard y salir o si yo quiero ganarme un Grammy yo puedo vivir en Miami y tratar de ir a la emisora para pagar para yo en Miami y que pongan mi disco todo el tiempo y me llamen de los Billboard y que tu disco está pegado porque no tiene que estar en Centroamérica ni en Latinoamérica por eso es que yo respeto mucho a la familia dominicana porque la familia dominicana no está esperando ni los Billboard ni los Grammy ellos mismos dan sus Billboard ellos mismos dan sus Grammy los panameños y los boricuas tienen que esperar a los latinos que digan que es lo que es para poder ganar son Billboard te quería preguntar Ivy Queen fue la primera artista puertorriqueña con quien tú grabaste con quien fue el primer artista dominicano que usted grabó hoy hizo un tema el primer artista dominicano que yo grabé yo he grabado con salsero con merenguero Wilfrido Vargas con artistas wow oriéntalo por favor dígalo leyenda papi Wilfrido Vargas el disco así viejo hace uff hace tiempo wow me entiendes cuando vinieron a Panamá y todo lo demás pero ahí habían otros discos que no se habían tirado a la calle no había la oportunidad de mover los discos y uno se quedaba en Panamá me entiendes pero en Panamá ya ahora mismo de los artistas del género nuevo hay artistas duros pero de los viejos los que estamos sonando hay unos Taka Fubanta el compadre mío que se llama Amistad Sai me entiendes entonces hay varios artistas que están sonando bien duros allá en Panamá que son de hace tiempo dentro de lo que es mencionaste los artistas nuevos yo no sé si has tenido el chance de escuchar a El Boise El Boise él entraba en mi grupo mi grupo se llama Kevin Cruz y él estaba en mi grupo muchos años y toca un aplauso al Boise que está matando también y el Boise increíble en Puerto Rico lo que fue el Choliceo allá y El Boise trabaja con Farruko y Farruko le dio una oportunidad y El Boise está haciendo el trabajo como es está lleno en las líneas y está así porque ya era tiempo de que un artista de Panamá y artistas de Panamá empezaran a sonar duro internacionalmente porque tú nada más oyes República Dominicana y Puerto Rico entonces yo me quedo viendo la televisión y a veces veo todos los dembos que cantan en Dominicana y yo dicen mira yo puedo hacer lo mismo que están haciendo y ser más famoso que ellos rápido porque yo así eso hace tiempo pero ya yo pasé esa etapa eso es lo que yo digo a la gente que pasamos esa etapa ya ellos pasé esa etapa porque si yo canto el ritmo de dembos yo te voy a cantar el disco que si tú me pones el dembos ahora mismo tú vas a querer salir un lleno es que mira es que a un rapero no se le pregunta qué es lo que a un rapero se le pone una pista y se le pregunta primero vamos a probar las guías con un hip hop a mi me gustaría escuchar una variedad de diferentes estilos de pistas unos 3, 4 unos 3, 4 vamos a 5, 6 porque él a mi me tiene a mi comprado con la la película la película me tiene comprado yo quiero escuchar esto en vivo vamos a tirar un hip hop y después venimos con un reggaetón y después sí si hay un trapo o algo por ahí a ver si también le me vamos allá nos fuimos en el comité urbano por nightlightradio.com japanes de panamá japanes de panamá japanes baby chico de bufón a mi me amarran los cordones y hago que su chica a mi me ponga lo condón de colores y sabores cuando la saco esas pobres se formó la rumba vamos a ver que va la zumba Tú creías en mí cuando iba donde cucumba En la cara se le nota que no tiene la pelota No tienen acá, ya llaman a la Deji Elemental y mi querido Watson Ya ellos son disfrutos como Michael Jackson Por eso tú no improvisas, él no improvisa Ya pa' improvisar, todos me dan risa Tú no improvisas, él no improvisa Ya pa' improvisar, todos me dan risa Acá en Panamá estamos haciendo el millón Psycho y japanís viven al lado de Donald Trump Soy el negro barrigón, dueño de la Louis Vuitton El que en medio de su sala tiene el Bentley de sillón Estoy fumando Gripitón en mi Mercedes, mi avión Y la poli a mí me he parado una vez, hago el flip Pa' que hablaste de Noriega y que pasó en la invasión Hago más noticias que de la televisión ¡Prá! ¿Oíste? ¿Oíste eso? Que Noriega... Mándalo todo uno Una vez más, una vez más ¡No! ¡Sí! 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 Y no me venga hablando a mí Tengo la nueve en la vereta esperando pa' matarte ¡Sí! 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 No viste pa' la Zumba, no me digas con quién. Taba Tamara Lola y Susana también. Dimash, familia. Eres un pussi. Y no me venga hablando a mi as.. Pussi. Y no me venga hablando a mi as.. Eres un pussi. Y no me venga hablando a mi as... Tengo la 9 en A-B-R-E está esperando pa' matarte. Eres un pussi. Y no me venga hablando a mi as.. Eres un pussi. Y no me venga hablando a mi as.. Eres un pussi. Y no me venga hablando a mi. Tengo la 9, el conmigo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡M�리! ¡Hombre! ¡Merve! 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 El reggastón es el DNF, tengo que mandarle saludos al reggastón en el distrito. Reggastón es el distrito. Reggastón es el distrito. Mueve tu cuerpo como pistola automática. Clic, clic, clac, clac. Alza las manos si tú eres problemática. Clic, clic, clac, clac. Mueve tu cuerpo como pistola automática. Clic, clic, clac, clac. ¡Alzar las manos si tu mareas-袋! Ec relativity A mover el esqueleto Si tu novio nosיתa, es manso потому que, vamos a mover la esqueleto Ayyyy Ayyy H�rán, dímelo mami llamó mene meneito 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 mene mami pónmelo ahí y ahí y ahí y ahí el yapa de verdad que me atrevo a decir que es el único artista que ha entendido el concepto de lo que es soltar bajas aquí con el cojan notas cabrones increíblemente no tanta no te quites las gafas bueno aquí el sobrino no te quites las gafas no te quites las gafas aquí el sobrino es dominicano háblanos un poco de él pásale el micrófono que nos hable un poco de él tiene una canción con Panabla porque es panameño dominicano Chombo Panabla entonces él hizo un disco con él ellos cantan dembo ellos cantan rap cantan reggaetón entonces ellos están en la calle tú sabes aquí ahora mismo están sonando duro tienen un video nuevo con Chombo Panabla así iba a que le explique algo a la gente rapidito aquí en el comité creo que mi gente estamos activos aquí ya 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 bueno tengo una canción nueva con Chombo Panabla que tú sabes que es Santo Domingo se llama Betty la loca ya el video sale ya salió la semana pasada pero ya las redes dominicanas lo tienen hoy porque hoy salió oficialmente las redes como a los foc yo creo que empieza el programa de él a la 10 de 9 creo que a la 9 bueno cuando se termine esta vaina eso va a estar en las redes dominicanas hoy seguro social que todo el mundo vaya a apoyar Betty la loca Betty la loca hicimos el ya ya hicimos el desfile dominicano ayer todos los dominicanos está en contacto con Blaze Music con Blaze Music oh ellos ellos pusieron el video ah porque están duros aquí en Nueva York eso se lo de nosotros y le diste el follow al comité le diste el follow al comité claro que ah pues está freio siga la gente que pusieron el video de aquí de Nueva York fue World Latin Star y Blaze Music ahí está bueno World Latin Star pone mi disco y todo lo demás pero Blaze Music la otra vez me vio en Miami me dice ya para yo leer mira lo que pasa es que tienes que buscar un libro de estos que no existen que no existen y entonces empezó a poner a japanía en Blaze Music por ley por ley Blaze no entiendo no entiendo no entiendo es que Blaze Music está más activo en lo que es la música RD pero es el chativo el chativo y tiene un party para allá si usted está aquí el uno el primero nos vamos para el party de Blaze yo voy hasta aquí ahora mismo quiero a un amigo mío aquí de Puerto Rico que él él canta como así pasa para acá pasa para acá el gordito de string venimos para atrás con el cypher el gordito de string que tiene un tono como el Don Omar cuando yo oía este tipo cuando yo oía este tipo de cantar yo dije coño Don Omar y en un tono que tiene el gordito de string cántale el coro como el coro un saludo dice dime qué pasó que no te noto igual por lo que sea siempre me pelea que te hizo cambiar ay dime qué pasó desahógate ahí dime qué pasó que hace una pasada no me tiraste eso dime qué pasó que te calentaste con uno del comité dime qué pasó porque yo no estaba aquí estaba guardando para cuando viniera el Japa a tirarnos el el Japa trajo el reggaeton energy string hay que pararse para acá para aquí entre medio nosotros para que se pueda ver espérate aquí cuidado con la copa que la copa es de ganta nada más Al Caponi mira ahí mira boom respect proponiéndonos más ritmo ahí dale dale otra vez dice hola bebecinta de que te quiero contar de algo que yo su pero desde que te vi supe que iba a lograr a tenerte se quita que a mi lado los dos completamente enamorado sin necesidad de cupido nos entregamos y poco a poco nos acostumbramos hay amores que se planean pero el de nosotros fue inventado ahí está ahí está pues Japa Japa tú estás trabajando un disco viene una canción oficial yo sí viene varios discos varias canciones que tengo porque tengo una cuadrilla de artistas míos que son de allá de Cali y los tipos están matando hay un disco con ellos que se llama antes que inventaran allá y que los favoritos que están y yo lo pongo siempre en Instagram yo creo que te lo había mandado pero el disco los tipos están matando los tipos están bien fuertes yo tengo aquí de todo de todo aquí hay temas y busca si busca los favoritos si te lo tienes ahí pero a la gente cuando yo vengo acá en los shows de Puerto Rico y Dominicana hay un disco con dos dineros porque llamas policía si el crimen no lo pueden parar en el barrio solo quieren billete a cien por eso es que nadie está bien na 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 el dinero es bien sweet na 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 sucio es bien sweet na la vida es una batalla por falla hay que sobrevivir todo el mundo quiere ir para el cielo salir del gueto pero nadie quiere morir crime en el barrio en el barrio se dan balas y muchos se mueren en urgencia en la sala hay gente buena y gente mala pero si te duermen te entierran compadre así es la vida en el gueto time a veces no tengo un dime bájame las nueve vale voy a matar por yejani y yo le caí na estoy viendo si me robo yo un botín o si me llevo mal para un maletín nadie me va a matar por un refín prefiero asaltar labrín hey hablando de esa vaina con el maquiavélico ese era y mi que le hicieron dale para la brea para la brea pre pre prea budum 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 brea este disco este disco para la brea es una cosa increíble hermano este disco maquiavélico lo grabó y lo tiro y eso está bien caliente me entiendes dale para la brea budum 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 brea budum 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 maqui me llamó de una vez y me mandó un tipo que se llama historía y me llamaron y dice maqui yo no te conozco pero quiero grabar un disco contigo yo bueno dale pues y ya fue así y así de fácil y así de fácil y grabamos y está en panamá ya fue lo que vamos a hacer es vamos a tomar un break vamos a escuchar el remix de palabra brea y venimos para atrás con un cypher con el cypher porque hay rapero es que hay raperos hoy para que el yapa no cieje es hoy esto aquí con un cypher exclusivo ya tu sabes el yapa cypher con maquiavélico y yapa ni palabra brea comandando en la calle palabra brea el comito urbano preso tú te ves buena digo mi amor que tú te ves bien buena bien buena que te ves buena digo mi amor que tú te ves bien buena dura que en alguna parte ve encontrar lo que yo le ofrecí no pierdas la razón que lo que tengo en mí no está en ti a mi nivel no creo que estés no te ahogues en un vaso de agua y hace ratito va a ser ratón a ti se te fue la guagua y vamos pa' la brea yo la toqué esto y ella bebe soto un chobancelotso que no tienen peso y esto la toqué la luna no es de queso no sabe de truco pero quiere ser tramposo vamos pa' la brea pero no tiene pulso ni letra nos va de cada vez tan lejos la metra hasta que iluminado por el trapo jefe iba a ser tú te quedaste fatal con él yo 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 estamos de conmito urbano y vamos a dejar que sea ya pa' quien nos cierre este cypher como se debe aquí ya pa' atrás y a par de artistas con él que van a cerrar esto como se debe nosotros vamos a dejar que ellos sean quien le meta gracias a todo lo que en dos días necesitan 29 esp51cb.com elcomiturbano.com rapetong.com reggaeton nsd drink obligao vamos a dejar que sea ya pa' quien empiece aquí súbeme la pista japaní mira mami face dime que tú ves si sientes mi dolor dame un poco de amor el fraco es pobre el rico está fat y mi único amigo es mi fucking black escúchame la voz no quiero que tiembles y si tú ves mi night no te preocupes me dijiste que todo iba a mejorar y si tú me mientes te voy a lastimar trata de leer mi mentalidad y trata de saber si es felicidad y yo espero que tú tengas la razón porque si no es así te pelaré el cañón estamos mancho a nivel de chilingrina le doy gracias a Dios por darme otro día estoy con par de cuero adentro de mi piscina me tiro de cabeza me bebo bien sagrilla tú te dependes en tu suerte de ganar la lotería yo ando en carro nuevo casi todos los días ando en mi camarón con los aro negrón cuando más o los bloques me miran feo de eso no me importa de eso no me llevo si me bebe mami me cuento por el correo esto improvisando sabe como vengo siempre yo matando dale con la pista dale como es sabe como yo vengo dominicana eeeh uuuu eeeh eeeh dice así un corito dice dice malianteo 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 estamos aquí todo el mundo que quiere malianteo 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 estamos aquí todo el mundo que quiere malianteo plop plop clac clac malianteo estamos aquí todo el mundo que quiere malianteo plop plop clac 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 estamos aquí todo el mundo que quiere malianteo 12 de la noche no parqué en la esquina Cualquiera pasa, cualquiera te asesina Cierra la puerta, la ventana y la cortina Que una guerra seria, ¿sabes? Despídete de tu mamá, también de tu papá Y dile que te compren un chaleco y una Y que ponga policía en la barraca Que lo que viene es un chaleco y una Despídete de tu mamá, también de tu papá Y dile que te compren un chaleco y una Y que ponga policía en la barraca Que lo que viene es una guerra bellaca Nadie vio, nadie escucho, nadie Y yo no pienso en empanar Nadie me podrá quitar Oye, dice, yo, Melfe Mira, sube la pista, ¿qué pasó? NightlineRadio.com, let's go Batman a Batman Full, it's a full Quédate quieto, quédate cool Y respeta a la familia Bazao y boom Batman a Batman Full, it's a full Quédate quieto, quédate cool Y respeta a la familia Bazao Estamos cool Estamos red Aquí con el Chapa y el Melve En el comité Entiende que lo que que Ellos me dijeron a mi que es lo que Y le metí diferente a toda esta gente Yo soy un demente Espesoja que se me derrite los dientes Oh shit, that's so far Yo le meto bien duro O sea, nigga, I go far En inglés y español En esto sabe papi que yo soy el mejor Y le cambio el estilo Le canto y le rapeo Y ustedes todos quedan pa' la foto Super feo Entiende que yo no me la creo Yo no me la vivo Estoy improvisando aquí Tú sabes y prosigo Yo soy un cultural Melvi, 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 Melvi Ya pasaron los días de hambre De guindar y de secar ropa en alambre Ay, que lindo recuerdo Si te acostaste conmigo ni me acuerdo Estoy moviendo y haciendo los millones En mi jet privado, barcos y aviones Las mujeres me aclaman, me llaman Por mi linda cara no es Oye, es por la plata, el dinero y la fama Hasta tu novia ha estado conmigo en la cama Wow Hoy es martes El 1 hubo fiesta en mi yate Tú me tiras porque quieres ser famoso Tú me tiras porque quieres ser grandioso Me llaman Alcelli ¿Quién es? Mi friend Martinelli Llámame ahora, estoy con Bruno Tamburelli Pa' que yo quiero hacer mantumán Soy millonario como Roberto Durán Si, por la virgen de Fátima Yo no le tiro a ustedes porque me dan lástima Parquea el Corvette Mejor dicho el avión y el jet Ustedes respiran aire por el gusto Viven con su mamá hasta cuando son adultos No es insulto, gay oculto Sale el closet por un par de minutos Si, a mí me gusta la guerra Y tu novia que es tremenda perra La paseo en mi auto y le meto en la esquina Porque ella opina por donde erina Wow, si por ahí ve a Sofía Comprale un automóvil y una casa en Ayali Yo sé que te estás volviendo loco Y yo en Miami sacándome los mocos Mira, olvida lo que la gente diga Porque en una mentira Que yo estoy enfermo de mi mente Pa' toda mi fucking Mije, mamá, da fucking crew Rolling deep like hormiga Fuck if I got ya I put the bully between your dientes En todos los días te strap With my caliente pistola Y no importa a qué hora We're preaching in the corner Making dough, selling droga Blah Dale, dale Tailón Puede venir acá Ya terminaste Ya terminó, Yapa Te toca, tío Bueno, mi gente Esto fue Yapa Ní en el Comité Urbano Nuevamente, gracias a Yapa Por reportarse directamente desde Panamá Aquí con el Comité Urbano Gracias a la gente linda de Panamá Que siempre está activa con el Comité Un saludo a toda la gente Que sigue apoyando A lo que es el Comité Urbano Ya ver y no La primera autoridad Del hip-hop y el reggaetón En New York City Seguimos demostrando lo que hay Implantando el formato Y ustedes siguen cogiendo notas Ya ver y no DJ Burgundy en los controles Esto es el Comité Urbano Por NightlineRadio.com Let's go Los que van a dar Los que van a dar